Amatitlán Cuando llego a tu lado En busca de mi amada Fiel a mi camino Como un peregrino Empiezo a cantar Y en tus noches de luna Hermosas y amantes Fueron las caricias Que le dieron vida A mi inspiración Cuando llego a tu lado En busca de mi amada Fiel a mi camino Como un peregrino Empiezo a cantar Y en tus noches de luna Hermosas y amantes Fueron las caricias Que le dieron vida A mi inspiración Amatitlán Amatitlán Un paraíso de sueño robado Donde sé que mi amor ha dejado Recuerdos soñados De una ilusión De una ilusión Amatitlán 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 Gracias por ver el video.